Música Que tal de nuevo amigos Youtubeeros, aquí son amigos de Sazaki Les vine trayendo esto que viene siendo FIFA, así es FIFA Online en la temporada Online, aquí estamos Para que piensen ustedes que verga Nos están mintiendo y todo el pedo Bueno, aquí estamos, temporada online Nos vamos, tenemos 6 puntos Apenas Llevamos 2 de 2 2 ganadas, 2 perdidas Y bueno, espero la verdad Les guste este gameplay Y bueno Me voy a ir tantito a lo que Viene siendo mi plantilla, para que ustedes observen Que onda, miren, aquí está Mi plantilla, la mayoría de ellos Brasileños, señores, brasileiros Brasileiros, la brazuca Ahí está Verga Ahorita Voy a aplicar Aplicar consumibles Y bueno Aquí estarán viendo Todo lo que tengo Ya le vamos a aplicar Uno de 70 Para que esté al 100 El viejón Y bueno Espero la verdad Nos vaya bien Aquí está mi plantilla Todo Todo chida Está chida la plantilla Y bueno Lo importante No es que tan chida Sino lo importante Es ganar el partido Ganar el partido Que todavía nos restan 6 Pero No quiero llegar a Utilizar los 6 partidos Para poder pasar Y bueno Le damos rápidamente Buscando rival Y bueno Espero la verdad Les guste Estamos Rumbo a la novena división Ganando la novena división Hasta llegar a la primera división Si es que a ustedes Les gusta mucho el FIFA Coméntenlo ahí Este Que les pareció Todo lo ha salido De la partida De la partida Y bueno Este Ustedes comenten ahí Que les parece Si les gusta el FIFA Si quisieran ver Más partidos Seguidos en el FIFA También No se olviden De seguirme Ahí en el Facebook Ahí en el Facebook Publico Si les gusta O no No mames Está Bueno Está decente Le entramos Le entramos Como no Yo no le saco Este Aquí compré Como pueden ver Compré Mi Este Mi playera Mi playera Efectivamente Mi playera De Al Al Reven Al Robben Al Robben Tiene al Robben Este vato Tiene Como que Su plantilla Apenas Está comenzando Pero bueno Espero la verdad Les guste Compas Ya saben Apóyenlo Dejando su like Y este También si les gusta Mucho el FIFA Compártanlo Y dejen en los comentarios Que les parece No Que les parece Para que pues Pueda yo traer O sepa yo Que les Que si les está gustando Y pueda yo traer Más partidos No Bueno vamos a tratar De ganar este partido Este partido Gracias papi No mames Ya empezamos con dificultades Ahí viene Reven Ojo Ojo Con Robben Porque Robben Son de los clásicos Que se tira Tranquilo papi Tranquilo Viene la brazuca Papi Uy Hijo Puta Verga No mames Se me alargó Esta madre Uy Hijo de la Verga La chota Parada Verga No No loco Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar Señores Y bueno este Vamos a tratar De hacer lo posible Para ganar Los partidos Que nos restan Porque Si ustedes bien Saben que Pues no quiero Gastar los seis partidos Wey Perder Consecutivas Tres No Osea No 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 Va a tirar El centro Ahí está La fallaste Papi Ey Que pedo Wey Si la está fallando Loco Hombre Hola Verga Que pedo No hombre Wey Ya empezó Con su puto Laje De mierda Vamos 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 Papi Eso Eso Por y medio Ya sabes Ya la sabes Ya la sabes Hijo De puta Wey Si me la dejaba Sola Si la metía Wey La metía Bien perrón Vamos a Vamos a probar Puta madre Level Level Cabezazo No fue una Puto Pinche Cabezazo Estrella Ah Hijo De puta No mames Pinche Oscar Wey Que verga Haces Wey Hijo Puta Wey Por presumir Me van a dar Huevo Wey Por andar Presumiendo Me van a dar Caña Puta Es que No mames Equipo de mierda Wey Está bueno El equipo El club Está chido Y todo Pero no mames Ya empezaste Con tus mamadas Wey De que nadie Corre Y yo Como que No No Eso Eso está mal Definitivamente Está mal Esto De donde Verga So David Luis Eh Loco Eso es Falta Wey Te chiva Tu madre Wey Esa madre Falta Loco Lo está Agarrando Por detrás No mames Puto Árbitro De mierda Wey Le va a querer Disparar De lejos Vamos Vamos Equipo No Loco Era aquí Wey Y eso Lo Es lo Loco No Mames Vete A la Mierda Wey Watch 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 Puto Para Ustedes A la Verga Verga No Salió No Ay Verga Con Con Lagi Todo Con Lagi Todo Con Hijo De Puta Ibrahim No Mames Con Lagi Todo Wey Neta Vamos 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 No Le Hace Wey Vale Verga Acabo Es un Juego Vale Verga Bueno Ahí Está Uta Madre Wey Eso Es lo Que Me No Mames Wey Osea Como Que Putas Se Ponen Bien Pendejos Mis Monos Wey Neta Osea Wey No Pinche Equipo De Mierda Wey Siguen Siguen La Siguen Cagando Mira Niño Rata Niño Rata El Niño Rata Ahí Tenemos Niño Rata Señores Muévete Muévete Puto Puta Madre Wey Loco El pinche Y el pase Wey Gracias Wey Pinche Pase De Mierda Wey No Hombre Loco No Magen No Esos Pinches No Esos Jugadores Están Para La Mierda Wey No Entiendo Mi Club De Veras Wey No Son Lo Mejor De Lo Mejor Hijo De La Verga Y Todavía La Cagan Cabrones Pásate Puedes Verga De Volada Está Tuya Papi Tuya Pégale Codazo Puto Vámonos A una Mame Wey Y Mira Eso es lo Que me Caga Wey O sea El pinche Jugador Estuvo Para Meterla Wey Acá Puta Limpiecita Wey Cacheteándola No Y al Verga Le vale Verga No No Ya Ya Se Desesperó Se Desesperó Vamos 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 Brazucos Eh Perro Puta Falta Wey Está Agarrando A mi Mono Wey Loco Ay Mañana Le sacas A María Wey Ay Mañana Vámonos 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 Tranquilo Golazo Papá Con lag y todo Señores Con lag y todo A la verga Wey Golazo Golazo Gol 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 Con lag y todo A la verga Wey Pa' que vean Wey Jueso Madre Dots Cero Dots A Cero Ah Que pedo Tranquilo Portero Agarrando La bocha Agarrando La Pechito Bajándola De lujo Vámonos 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 Vamos David Luis Quítese Coño Chingada Madre Pinche Arbitro Culero Sáquese A la verga Mames Que putería Son esas Wey Chingada Madre Wey Ajá Wey Nomás Se ponen Pa Trolear Claro Que chingada Madre Wey Guarden Su distancia La jugada Puta Madre Tranquilo 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 Papá Eso Ahí Eso Va Viejale Viejale Viejón 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 Acércate Recorte Eso Sterling Sterling Pégale Pégale Papi Puta Loco Es que reaccionas Hasta la chingada Wey No mames Mañana Wey Mañana La reacción Está bien Culera Ha de ser Por el Agway Yo le aprieto Que dispare No dispara Vamos a tratar De cambiar Aquí A ver Pinche Formación A ver Vamos a Este Si tenía Esta Formación Yo no Tengo Esa Formación Wey Watching Wey O sea Wey Por qué Voy a jugar Con la que Tengo Wey Voy a jugar Así Wey Es que Es que Tarda un putero Mi mon En dar El pinche Pase Wey Miren Wey Ustedes Lo están Viendo Wey Hasta De hecho Está Como que Se atora Wey Pegale Gol A huevo Así Cabrón Vamos Esos Tres Puntos Papá Esos Tres Tienen Que Ser Nuestros Wey A Tres A Cero Wey Bastante Wey Pero Tarda un putero Wey En dar el pase Cabrón Tarda un Chingarratal Wey En dar El pinche pase Wey Miren Miren Para confirmar Que en la Cancha Solo Hay Un Equipo Epa Epa Ahí Robin 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 Ah Papi Papi Está jugando Con brazucos Papá Dije brazucos No otra cosa Wey Porque luego Ay Es que Dijiste Esta cosa Wey No mames Vamos Bernal Ah Loco Pintamelo Pintamelo De roja Wey Esa Esa En teoría Debería ser roja Wey Porque Está Detendiendo Una jugada De gol Pero bueno Watchen Esa jugadita Eh Penal Loco Vieron la jugadita Locos No hombre Ni se la sabían Va cabrones Jaja Pinche jugadón Cabrón Al área Papi David Luis Oye Wey No tengo Otro Parece que Tengo otro Brandado Sterling Coutinho 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 Vapi Hijo De puta Wey Verga Wey Osea Como se Es que Wey Con el puto Lack Vale Verga Wey Pero no me gusta Agarrar Jugadas O partidas De una O dos Rayas Wey Porque luego Se pone Bien Cabrón Se pone Bien cabrón El El Este El partido Miren Wey Allá Papi Correle Correle Papi Hombre Loco 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 Vete a chicar A tu madre Pinche FIFA Mierda Wey Asqueroso Pinche FIFA Asqueroso De Mierda Wey Mira Wey A la Puta Wey No Mames Wey Wey Están Están Muriendo En la Cabrón No Mames Vamos Cabrones Vamos Cabrón Cabrón Puta Madre Wey No Mames Wey No Mames Cabrón Su Puta Madre Wey Que 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 Pasó Wey Y Se Perdió La Se Revisarán Los Datos Del Partido Para Determinar El Resultado Se Fue Señores Se Fue La Partida Bueno Esperamos Que Nos Lo Den Porque El Fue El Que Abandonó El Partido Y Bueno Con Esto Estaríamos Llegando A Los Tres Puntos Ya Tres Puntos Más Son Seis Son Nueve Tres Ganados Y Dos Perdidos Empezamos Pues Mal No Al Inicio Empezamos Perdiendo Y Todo El Pero Bueno Vamos Componiéndonos Poco A Poco Y Bueno Ahorita Mientras Se Está Cargando Y Todo El Pedo Pues Vamos A Vamos A Darle Ustedes Dejen En los Comentarios Si les Gusta Los Partidos De FIFA Para Traerles Un Poco Más De De Esto Que Viene Siendo FIFA Bastante Contundente La Victoria Y Nos Acercamos Nos Acercamos Serían Dos Partidos Más 9 10 11 12 13 14 15 Con Un Partido Más Que Ganemos Dos Más Ya Estaríamos Ganando La Novena División Y Bueno Este Fue Mi Partido De Ultimate Team Se Fue El Rival Hasta Aquí Llegó No Aguantó La Presión Y Bueno Esto Ha sido Todo Espero La Les Dejando Su Like Su Comentario Suscribiéndose Al Canal Y Lo Más Importante No Se Olviden De Compartirlo Y Bueno Nos Estaremos Viendo En Próximo Gameplay Bye Bye